La honorable esposa de su majestad, el sultán de Oman, visitó el centro. Conozca a la ilustre monarca de Oman, Sayyida Ahad bint Abdullah, cuyo reinado encarna un tapiz de riqueza, compasión y tradición. Dentro de los confines de su reino, navega por un mundo de opulencia y filantropía con gracia y determinación. Únase a nosotros para adentrarnos en la vida de esta extraordinaria reina, desentrañando los relatos de su ascenso al poder y la huella indeleble que deja en la rica historia de Oman. Sayyida Ahad bint Abdullah Sayyida Ahad bint Abdullah, esposa del sultán Haitan bint Tariq, es una mujer poderosa e influyente en Oman. La trayectoria de Sayyida Ahad bint Abdullah comienza con sus primeros años y su entorno familiar, que la convirtieron en la mujer extraordinaria que es hoy. Nacida el 4 de abril de 1970 en la vibrante ciudad de Mascate, Oman, Ahad procede de un linaje lleno de prestigio e influencia. Su padre, Sayyid Abdullah bin Hamad al-Busaydi, desempeñó un importante papel en el sistema judicial de Oman como antiguo subsecretario de justicia del Ministerio de Justicia, AUCAF y Asuntos Islámicos. Su dedicación a la defensa de la justicia y su profundo conocimiento de la ley tuvieron sin duda un profundo impacto en la educación de Ahad. Pero no solo su padre ocupaba puestos de poder y autoridad. Las conexiones familiares de Ahad iban más allá. Su hermana, Sayyida Raudá bint Abdullah, está casada con Sayyid Shihab bint Tariq, hermano del sultán de Oman. Este vínculo familiar consolida aún más el lugar de Ahad en el círculo real. El entorno familiar de Ahad incluye también el papel de su padre como antiguo gobernador de Musandam, región conocida por sus impresionantes paisajes y su importancia estratégica. Al crecer en ese entorno, Ahad conoció desde muy joven las complejidades de la gobernanza y las responsabilidades que conlleva. La educación desempeñó un papel crucial en el desarrollo de Ahad, moldeando su comprensión de la sociedad y el comportamiento humano. Se licenció en sociología, lo que le proporcionó valiosos conocimientos sobre la dinámica de las comunidades y los retos a los que se enfrentan. Esta formación influyó, sin duda, en su actitud hacia su papel de esposa del sultán. A nivel personal, el matrimonio de Ahad con el sultán Haizam bin Tariq en 1989 marcó un punto de inflexión en su vida. Su unión no solo consolidó su posición dentro de la familia real, sino que también le infundió un profundo sentido de la responsabilidad y el deber. Como esposa del sultán, el papel de Ahad va mucho más allá de los confines de su familia inmediata. Juntos, Ahad y el sultán Haizam han tenido cuatro hijos, testimonio de su amor y compromiso duraderos. Su hijo mayor, el príncipe heredero Sayyid Teyassin bin Haizam, nació el 21 de agosto de 1990 y lleva sobre sus hombros el peso del liderazgo futuro. Sayyid Bilharab bin Haizam, nacido en 1995, se suma al legado familiar, mientras que Sayida Zuraya bin Haizam y Sayida Omaima bin Haizam completan el círculo de amor y unidad. No cabe duda de que los antecedentes familiares y los primeros años de vida de Ahad la han convertido en la influyente figura que es hoy. Su educación en una familia dedicada a la justicia, su formación en sociología y su matrimonio con el sultán Haizam han contribuido a su singular perspectiva y a su inquebrantable compromiso con la mejora de Oman y su pueblo. Como esposa del sultán Haizam bin Tarik, Sayida Ahad bin Abdullah ocupa una posición de inmensa influencia y responsabilidad dentro de la monarquía omaní. Su papel va más allá de ser una compañera de apoyo. Contribuye activamente a la mejora de la sociedad omaní y deja un impacto duradero en las personas a las que sirve. El título de Ahad, Su Alteza la Honorable Señora Sayida Ahad bin Abdullah bin Hamad al-Busaidiyah, refleja su noble linaje y el respeto que inspira. Pero son sus acciones y su dedicación al pueblo lo que realmente define su legado. Una de las contribuciones más notables de Ahad es su participación en diversas iniciativas benéficas y sociales. Ha impulsado numerosos proyectos destinados a mejorar la vida de los ciudadanos omaníes, en especial de los más necesitados. Desde el apoyo a iniciativas educativas y sanitarias hasta la defensa de la autonomía de la mujer, los esfuerzos de Ahad han influido en la vida de muchas personas. Su compromiso con la educación queda patente en su apoyo a instituciones y programas educativos. Ahad reconoce la importancia de proporcionar una educación de calidad a los jóvenes de Oman, ya que son los futuros líderes e innovadores de la nación. Con sus iniciativas ha ayudado a crear oportunidades para que los jóvenes omaníes persigan sus sueños y contribuyan al desarrollo de su país. La dedicación de Ahad a la sanidad es igualmente encomiable. Ha participado activamente en iniciativas encaminadas a mejorar los servicios sanitarios y la accesibilidad para todos los omaníes. Su apoyo a las instalaciones médicas, la investigación y las campañas de concienciación han tenido un impacto significativo en el bienestar de la población omaní. Además de su labor caritativa, Ahad es conocida por su genuina conexión con los omaníes. Dedica tiempo a escuchar sus preocupaciones, comprender sus necesidades y defender sus derechos. Su naturaleza compasiva y su voluntad de comprometerse con la comunidad le han granjeado el respeto y la admiración de muchos. La influencia de Ahad se extiende también más allá de las fronteras de Oman. Su papel como esposa del sultán le ha permitido representar a Oman en la escena internacional, fomentando las relaciones diplomáticas y promoviendo el intercambio cultural. Su presencia en diversos actos y compromisos pone de relieve el rico patrimonio de Oman y los valores que defiende. A pesar de su apretada agenda y de las exigencias de su cargo, Ahad mantiene los pies en la tierra y su compromiso con su familia. Compagina sus funciones de esposa, madre y figura influyente con gracia y aplomo. Su amor y apoyo a sus hijos, especialmente a su hijo mayor, el príncipe heredero Sayyid Teyassin bin Haitam, demuestran su dedicación a garantizar un futuro brillante para Oman. El impacto de Sayyidah Ahad bint Abdullah en la sociedad omaní es inconmensurable. Sus incansables esfuerzos, su compromiso inquebrantable y su genuina preocupación por el pueblo le han valido un lugar especial en el corazón de los omaníes. Encarna el espíritu de una reina moderna, utilizando su posición para elevar y empoderar a quienes la rodean. Su compromiso con la justicia, la educación, la sanidad y las iniciativas sociales ha mejorado la vida de innumerables omaníes. La genuina conexión de Ahad con la gente y su representación de Oman en la escena internacional han fomentado las relaciones diplomáticas y mostrado el rico patrimonio de la nación. Como esposa, madre y figura influyente, Ahad encarna la gracia, la resistencia y la dedicación. Su inquebrantable compromiso con su familia y su inquebrantable dedicación a la mejora de Oman la convierten en una auténtica inspiración. Vestuario Sayida Ahad, primera dama de Oman, se ha convertido en un icono de la moda en el mundo de la realeza, conocida por su estilo impecable y su elegante vestuario. Durante su visita oficial a Oman, Sayida Ahad bint Abdullah hizo gala de su impecable sentido del estilo con un impresionante look de día. A su llegada al palacio Al-Alam de Mascate desprendió un aire de elegancia sin esfuerzo que dejó a todos boquiabiertos. Sayida Ahad eligió para la ocasión un vaporoso vestido blanco adornado con delicados lunares que añadían un toque de alegría a su conjunto. El vestido llevaba un exquisito bordado floral en negro en el corpiño que demostraba su aprecio por los detalles intrincados. Para salir su cintura y acentuar su figura, optó por un cinturón Ayugouke complementaba a la perfección el vestido. Sayida Ahad completó su elegante look informal con un bolso negro, unas elegantes gafas de sol y unos zapatos de salón blancos que le daban un toque de sofisticación. Su elección de tonos neutros creó un look armonioso y refinado que dejó traslucir su belleza natural. Pero las elecciones de Sayida Ahad no se limitaron a su propio vestuario. La esposa del sultán de Oman, conocida por su apoyo a la moda omaní, también optó por la vestimenta tradicional. Fue fotografiada con una jalabilla azul claro, un vestido tradicional omaní, adornada con una aballa bordada de color topo. Un pañuelo color crema en la cabeza y un bolso de mano completaban su look tradicional, mostrando su aprecio por el rico patrimonio cultural de su país. El look diurno de Sayida Ahad durante su visita oficial a Oman captó a la perfección su elegancia sin esfuerzo y su gusto refinado. Su elección de atuendos, ya fueran contemporáneos o tradicionales, puso de manifiesto su capacidad para combinar a la perfección, la moda moderna con las influencias culturales. Al ponerse el sol, Sayida Ahad bint Abdullah se preparó para una cena banquete ofrecida en su honor por Su Alteza Sayida, Primera Dama de Oman. La velada estuvo llena de expectación, ya que los invitados esperaban ansiosos la legada de Sayida Ahad, curiosos por ver el atuendo que había elegido para la ocasión. Para la velada, Sayida Ahad decidió cambiar de look y optó por otro impresionante, conjunto blanco. Se presentó con un vestido de satén que destilaba elegancia y sofisticación. El escote en I negro añadía un toque de encanto al conjunto. Para acentuar su cintura y crear una silueta favorecedora, eligió un cinturón asimétrico, que ceñía su cintura antes de caer en cascada en una falda plisada. La atención al detalle de Sayida Ahad era evidente en cada aspecto de su look de noche. Se calzó unos zapatos de tacón negros que añadían un toque de glamour a su atuendo. Un delicado collar adornaba su cuello, complementando a la perfección el escote del vestido y añadiendo un sutil brillo al conjunto. Cuando Sayida Ahad hizo su gran entrada, todas las miradas se centraron en ella. Su gracia y porte cautivaron a la sala y la elección de su atuendo consolidó aún más su estatus de icono de la moda. La combinación del vestido de satén blanco, los detalles en negro y la minuciosidad de los detalles crearon un look atemporal e inolvidable. Aunque Sayida Ahad irradiaba elegancia y glamour, la primera dama de Oman también hizo su propia declaración de moda. Llevaba una jalabilla negra con bordados rojos de motivos tradicionales que mostraba el rico patrimonio cultural de Oman. Los estilos contrastados, pero complementarios de ambas mujeres, pusieron de relieve la belleza de la diversidad y el poder de la moda, para tender puentes entre culturas. El look de noche de Sayida Ahad durante la cena banquete fue un testimonio de su gusto impecable y de su capacidad para pasar sin esfuerzo del día a la noche. Sus elecciones de moda siguen inspirando y dejando una impresión duradera en quienes tienen el privilegio de presenciar su estilo de primera mano. Desde su look de día en el Palacio de Al-Alam, donde lució sin esfuerzo un vaporoso vestido blanco con lunares y bordados florales, hasta su look de noche en la cena banquete, donde deslumbró con un vestido blanco de satén con escote en V negro y cinturón asimétrico, El vestuario de Sayida Ahad es una fusión de tradición y modernidad. Su habilidad para combinar a la perfección atuendos tradicionales omaníes, como la jalabía con piezas de diseñadores contemporáneos, es un testimonio de su gusto, refinado y su aprecio por el rico patrimonio cultural de su país. Las elecciones de moda de Sayida Ahad no solo reflejan su estilo personal, sino que también sirven de plataforma para promover la moda omaní y apoyar a los diseñadores locales. Durante su visita oficial a Oman, el vestuario de Sayida Ahad ha sido un reflejo de su elegancia, gracia y sofisticación. Su atención al detalle, desde la elección de los accesorios hasta la cuidadosa selección de colores y tejidos, ha consolidado su estatus de icono de la moda. Más allá de sus elecciones de moda, la labor filantrópica de Sayida Ahad y su dedicación a influir positivamente en la sociedad refuerzan aún más su influencia e inspiran a otros a adoptar su propio estilo único. Estilo de vida de lujo En el sultanato de Oman, la reina y su familia real residen en un mundo de lujo inimaginable. Su opulento estilo de vida se refleja en la grandeza de sus palacios y en los vastos bienes inmuebles que poseen, tanto dentro de Oman como a escala internacional. Una de las residencias más notables de la reina es el Palacio Al-Alam, también conocido como Palacio de la Bandera. Aunque puede resultar más sencillo en comparación con otras residencias reales, encierra un inmenso significado cultural con su fachada adornada en oro y azul. El palacio, reconstruido como residencia real en 1972, presenta un imponente edificio blanco, con superficies de mármol muy pulido. El Palacio Al-Alam no es solo una residencia, es un símbolo del poder y el prestigio de la reina. Rodeado por los fuertes Mirani y Jalali, construidos en el siglo XVI por los portugueses, el Palacio Al-Alam es un espectáculo para la vista. Estos fuertes recuerdan la rica historia de Oman y añaden un aura de grandeza al recinto del palacio. Todo el complejo está custodiado por estas magníficas estructuras que crean una sensación de seguridad y exclusividad. Los propios terrenos del palacio son un testimonio de lujo y refinamiento. Una villa para invitados, con piscina, spa y jardines meticulosamente cuidados, ofrece un refugio sereno a dignatarios e invitados. La atención al detalle de la reina es evidente en todos los aspectos del palacio, desde la exquisita arquitectura hasta los cuidados interiores. Pero el lujoso estilo de vida de la reina se extiende mucho más allá de las fronteras de Oman. A escala internacional, la familia real posee una cartera de prestigiosas propiedades, sobre todo en Londres y el sur de Inglaterra. Estas propiedades, con un valor combinado de aproximadamente 100 millones de dólares, son un testimonio de la influencia y requisa global de la reina. Una de ellas es la magnífica Hasselhoer House, una extensa finca de 14 acres situada en Staffordshire. Esta propiedad de siete dormitorios posee una rica historia y características exquisitas. Desde los suelos de losa de Derbyshire hasta la rara chimenea de mármol colombiano del comedor, cada detalle destila elegancia y sofisticación. El gusto de la reina por el lujo queda patente en la meticulosa restauración y conservación de estas propiedades. Otra notable propiedad de la reina es la mansión Wondham, adquirida en 1980. Esta impresionante finca, valorada en 35 millones de dólares, es un verdadero testimonio del refinado gusto de la reina. Con un lago de 800 metros y vastos campos de siervos, la mansión Wondham ofrece una tranquila escapada del bulicioso mundo exterior. El sultán Kabus, anterior gobernante de Oman, pasaba tres días al año en esta magnífica finca e invertía casi 750.000 libras en renovar el lago y los caminos de la propiedad. Estas propiedades no son solo inversiones extravagantes, son un testimonio de la influencia global de la reina y de su deseo de crear un legado que se extienda más allá de las fronteras de Oman. Son un reflejo de su gusto refinado y de su compromiso con la preservación y promoción de la cultura y el patrimonio de Oman. Detrás del opulento estilo de vida de la reina de Oman, se esconde una familia extraordinaria que ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del sultanato de Oman. Echemos un vistazo más de cerca a las personas que llevan las riendas del poder y sus contribuciones a la prosperidad y el crecimiento de la nación. Al frente de la familia real omaní está el sultán Haitham bin Tarik, actual gobernante de Oman. Descrito como un político orientado hacia el exterior y hacia occidente, El sultán Haitham ha demostrado un firme compromiso con el fomento del crecimiento económico y la expansión de la riqueza generada por el descubrimiento de petróleo a principios de la década de 1960. Su visión del futuro de Oman se resume en la iniciativa Oman 2040, de la que es presidente del Comité para la Visión de Futuro. Este ambicioso plan pretende impulsar a Oman hacia un futuro próspero y sostenible, garantizando el bienestar de sus ciudadanos para las generaciones venideras. El camino del sultán Haitham hacia el trono se asienta en una rica formación académica. Estudió en el Pembroke College de la Universidad de Oxford y se graduó en el Programa de Servicio Exterior en 1979. Su profundo conocimiento de los asuntos internacionales y su exposición a la educación occidental han conformado su perspectiva y su estilo de liderazgo. Pero el sultán Haitham no está solo en su búsqueda del progreso y el desarrollo. Cuenta con el apoyo de su esposa, Ahadbind Abdullah, que se ha convertido en una figura destacada en la promoción de la autonomía de la mujer en la sultanía. Ahadbind Abdullah, la elegante primera dama de Oman, pronunció su primer discurso público en el Día de la Mujer Omaní, en 2020, destacando el compromiso de su marido con la promoción de la mujer a puestos destacados del gobierno. Licenciada en Sociología, encarna la elegancia y la gracia, sirviendo de inspiración a las mujeres de todo Oman. El hijo mayor de la pareja, Teyacin Bin Haitham, ostenta el título de Príncipe Heredero de Oman. Se le conoce como el primer Príncipe Heredero de la Nación, lo que marca un hito importante en la historia del país. Al igual que su padre, Teyacin recibió una educación de primera clase, asistió a la Universidad de Oxford y se licenció en Ciencias Políticas. Ha sido ministro de Cultura, Deportes y Juventud del Sultanato, contribuyendo a preservar y promover el rico patrimonio cultural de Oman. La realeza omaní, encabezada por el sultán Haitham, suele ser considerada increíblemente modesta y humilde en comparación con sus homólogos de los países vecinos. Su compromiso con la humildad y su atención al bienestar de sus ciudadanos les han granjeado el respeto y la admiración del pueblo omaní. Más allá de sus funciones de gobierno, la realeza omaní es conocida por su filantropía y dedicación a causas sociales. Han creado numerosas organizaciones e iniciativas benéficas destinadas a mejorar la vida de los omaníes. Desde el apoyo a la educación y la sanidad hasta la promoción de actividades culturales y deportivas, las contribuciones de la familia real han tenido un profundo impacto en la nación. Desde la grandeza del Palacio de Al-Alam hasta las millonarias propiedades internacionales, el lujoso estilo de vida de la reina es testimonio de una riqueza y un refinamiento inimaginables. El compromiso de su familia con el progreso y el desarrollo queda patente en el liderazgo visionario del sultán Haitham bin Tariq y en la iniciativa Oman 2040. No son solo figuras de poder y riqueza, son líderes dedicados al bienestar y la prosperidad de su nación. Las posesiones de la reina son igualmente sobrecogedoras, desde los extravagantes megayates que rivalizan con los cruceros hasta los jets privados que les llevan por todo el mundo con un confort sin igual. Su compromiso con la preservación de la cultura omaní se refleja en la caballería real y su amplia cuadra de caballos árabes. La reina de Oman y su familia encarnan la mezcla perfecta de tradición y modernidad, mostrando lo mejor de la cultura y el lujo omaníes. Su opulento estilo de vida es testimonio de su poder, influencia y dedicación a la prosperidad de Oman. La familia real de Oman Las raíces de la familia real de Oman se remontan a los primeros tiempos de la historia del país. La dinastía Al-Sa'id, que actualmente ostenta el poder, lleva más de 250 años gobernando Oman. La dinastía fue establecida a mediados del siglo XVIII por el imán Ahmed bin Sa'id al-Sa'id, que logró unir bajo su dominio a las distintas tribus y regiones de Oman. Los descendientes del imán Ahmed bin Sa'id al-Sa'id siguieron gobernando Oman, y cada generación sucesiva dejó su huella en la historia del país. Sin embargo, fue el sultán Qabuz bin Sa'id al-Sa'id, que subió al trono en 1970, quien transformó significativamente la suerte de Oman. El sultán Qabuz, a menudo llamado arquitecto del Oman moderno, se embarcó en la misión de modernizar y desarrollar el país. Bajo su visionario liderazgo, Oman experimentó una notable transformación, con avances en infraestructuras, educación, sanidad y economía. El reinado del sultán Qabuz vio emerger a Oman como una nación estable y próspera, ganando reconocimiento en la escena mundial. Trágicamente, en enero de 2020, el sultán Qabuz falleció, dejando tras de sí un legado de progreso y prosperidad. Su primo, el sultán Ha'itam bin Tarik al-Sa'id, asumió el trono y continúa dirigiendo Oman hacia el futuro. La influencia de la familia real se extiende más allá de las fronteras de Oman. Han desempeñado un papel importante en los asuntos regionales e internacionales, fomentando las relaciones diplomáticas y promoviendo la paz en Oriente Próximo. Oman ha sido conocido por su postura neutral y sus esfuerzos en la mediación de conflictos, lo que le ha granjeado la reputación de mediador y pacificador de confianza. El compromiso de la familia real con el bienestar del pueblo omaní queda patente en sus diversas iniciativas y esfuerzos filantrópicos. Han invertido en educación, sanidad y programas de bienestar social, con el objetivo de mejorar la vida de sus ciudadanos y crear una sociedad más integradora. Es importante señalar que la familia real de Oman está profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones del país. Siguen defendiendo y preservando el rico patrimonio de Oman, promoviendo las artes, la música y las prácticas tradicionales. El patrocinio de eventos culturales y festivales por parte de la familia real muestra el vibrante y diverso tapiz cultural de Oman. La familia real de Oman es conocida por su inmensa riqueza, con una fortuna estimada en unos 28.000 millones de dólares. Esta asombrosa riqueza se ha acumulado gracias a una combinación de inversiones estratégicas, lucrativos negocios y una vasta cartera de activos. En el corazón de su imperio financiero se encuentra el Ducado de Cornualles, una cartera multimillonaria que abarca una amplia gama de industrias y sectores. Bajo el liderazgo del rey Carlos III, la familia real ha transformado las antaños somnolientas cuentas reales en una próspera empresa comercial. El Ducado de Cornualles posee activos muy diversos, como el emblemático campo de cricket conocido como The Oval, exuberantes tierras de labranza en el sur de Inglaterra, alquileres vacacionales junto al mar, oficinas en Londres e incluso un almacén de supermercados suburbanos. Estas propiedades generan millones de dólares en ingresos por alquiler cada año, contribuyendo a la considerable riqueza de la familia real. Además del Ducado de Cornualles, la familia real participa en el Crown Estate, que supervisa los bienes de la monarquía. El Crown Estate, valorado en más de 19.000 millones de dólares, incluye propiedades inmobiliarias de primera categoría, centros comerciales, concurridas calles del West End londinense y un número creciente de parques eólicos. Mientras que la familia real solo tiene derecho a percibir rentas por el alquiler de sus propiedades oficiales y no puede beneficiarse de ninguna venta, los beneficios del Crown Estate se entregan al Tesoro, que concede a la Casa Real una subvención soberana basada en esos beneficios. El éxito financiero de la familia real va más allá de estas propiedades y carteras. La reina Isabel II tiene un patrimonio neto de 430 millones de dólares. Esto incluye bienes personales como el castillo de Balmoral y la finca de Sandringham, que heredó de su padre. La fortuna privada de la familia, envuelta en el secreto, se suma a su riqueza global y a su influencia financiera. Cabe señalar que la riqueza de la familia real no ha estado exenta de polémica. En 2017, los documentos financieros filtrados, conocidos como los Paradise Papers, revelaron que el ducado de Cornwalles había invertido millones en empresas offshore, lo que suscitó dudas sobre la transparencia y las obligaciones fiscales. La familia real también se ha enfrentado al escrutinio por su aceptación de grandes sumas de dinero para su fundación benéfica. Aunque estas contribuciones financian causas filantrópicas en todo el mundo, ha habido acusaciones de venta indebida, de títulos honoríficos y dudas sobre la conveniencia de aceptar dinero sin un escrutinio exhaustivo. A pesar de estas controversias, los esfuerzos financieros de la familia real han contribuido sin duda a su inmensa riqueza. Su perspicacia para los negocios y sus inversiones estratégicas les han permitido amasar una fortuna, que es la envidia de muchos. Uno de los principales retos a los que se enfrenta la familia real de Oman es la percepción de estar fuera de contacto con la gente corriente. El fastuoso estilo de vida de palacios, partidos de polo y ceremonias extravagantes ha alimentado acusaciones de que están desconectados de las luchas de los ciudadanos de a pie. Casos como cuando la limusina del rey Carlos III fue asaltada por estudiantes que protestaban por la subida de las tasas de matrícula en 2010 o cuando se encaramó a un trono dorado con sus galas reales para prometer ayuda a familias con dificultades, no han hecho sino reforzar esta percepción. Además, la inmensa riqueza de la familia real y sus negocios financieros han sido objeto de escrutinio. La filtración de los Paradise Papers en 2017 reveló que el ducado de Cornualles, bajo la administración del rey Carlos III, había invertido millones en empresas extraterritoriales, lo que suscitó dudas sobre la transparencia y las obligaciones fiscales. Estas revelaciones suscitaron debates sobre la equidad de las prácticas financieras de la familia real y su responsabilidad de aportar su parte justa a la sociedad. También han surgido polémicas en torno a la aceptación por parte de la familia real de grandes sumas de dinero para su fundación benéfica. Aunque los fondos se destinan a financiar causas filantrópicas en todo el mundo, ha habido acusaciones de venta indebida de títulos honoríficos y dudas sobre la conveniencia de aceptar dinero sin un escrutinio exhaustivo. Estas controversias han suscitado dudas sobre la integridad y las normas éticas de la familia real. Además de estos retos, la familia real de Oman se enfrenta a la cuestión más amplia de la percepción pública y la relevancia. A medida que el país se enfrenta a una crisis del coste de la vida y a un aumento de los niveles de pobreza, crecen las voces que cuestionan la relevancia de una familia real en un momento de penuria pública. Algunos sostienen que la inmensa riqueza y los privilegios de los que disfruta la familia real son incongruentes con las luchas a las que se enfrentan los ciudadanos de a pie. Esto ha dado lugar a debates sobre el papel y la finalidad de la monarquía en la sociedad moderna. A pesar de estos retos y controversias, es importante reconocer las contribuciones positivas de la familia real de Oman. Han invertido en educación, sanidad y programas de bienestar social con el objetivo de mejorar la vida de sus ciudadanos y crear una sociedad más integradora. Su patrocinio de eventos culturales y festivales también ha contribuido a preservar el rico patrimonio de Oman y a promover las artes. Mientras la familia real de Oman afronta estos retos y controversias, el mundo estará atento para ver cómo aborda las preocupaciones públicas y se adapta a una sociedad cambiante. El futuro de la monarquía de Oman dependerá de su capacidad para abordar estas cuestiones y mantener la confianza y el apoyo del pueblo omaní. Esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias por seguir con nosotros. Si disfruta con nuestro contenido, nuestros vídeos más recientes están a un solo clic.